UV Podcast, nuestra gente, historias para contar, un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast, escúchenos y pase la voz. Si yo pudiera darle un mensaje a Mariana del pasado, pues le diría que no hay nada que temer, que todo cambio no es para mal, que siempre se puede empezar de nuevo, que hay que vivir en el presente y confiar que cosas buenas vendrán. Y sí, todo estaría bien para Mariana Bracho Garrido, porque a pesar de los duros golpes de la vida, de esos que cuando se caen no solo raspan las rodillas, sino que rasgan la piel, ella y su familia han podido levantarse y volver a llenar el espíritu de alegría. Si tuviera la oportunidad de revivir un momento alegre de mi infancia, evocaría dos momentos. El primero, cuando solía observar las estrellas, era hermoso contemplarlas, se visualizaban infinitas y brillantes cuando se iba la energía eléctrica. Asimismo, recuerdo cuando me bañaba en la ciénaga con mis primos y amigos, el compartir e interactuar con las personas y los animales del campo me alegraba mucho, me llenaba el espíritu. Esos recuerdos se convierten en tesoros, porque era un privilegio ser espectador de ese infinito adornado por las estrellas, o almas de nuestros ancestros, como algunos lo consideran, porque se podían ver a pesar de lo espeso del bosque que caracteriza al Galera Sucre, ese antiguo territorio indígena senú. Sí, esas estrellas parecían como en relieve, como las cinco de color dorado que representan cada uno de los corregimientos del municipio Galeras plasmados en su bandera, pero que tuvo que dejar a un lado porque la violencia cobraba la más cara de las facturas. Lo más duro del desplazamiento fue el hecho de empezar de cero. En lo personal, me costó adaptarme en un comienzo y no entendía muchas cosas, de pronto por la edad. Y el contraste del campo a la ciudad fue muy notable. No obstante, como decía el científico Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Venir a la ciudad de Barranquilla a empezar una nueva vida no es algo del cual me lamente, pues algunas instituciones se enteraron del caso y nos brindaron la oportunidad de salir adelante. En este caso, destaco la labor del Fondo de Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado, el cual fue un apoyo a nivel educativo y emocional. Así es, ella no estuvo sola y la vida le mostró la terapia perfecta para ir sanando heridas. Gracias al Fondo, estoy culminando mis estudios en la profesión de Ingeniería Industrial. Actualmente curso décimo semestre en la Universidad de la Costa. El proceso y el acompañamiento por parte del Fondo y la Universidad ha sido un pilar fundamental para que día a día me motive a culminar exitosamente mis estudios y sentirme orgullosa de haber alcanzado ese logro, ya que desde pequeña comprendí que la única manera de lograr los objetivos es a través de la educación. Yo encontré en los estudios una terapia, una manera de dejar atrás el pasado, una motivación para ofrecerle a mi familia y a mí un mejor bienestar. Pero, ¿por qué estudiar Ingeniería Industrial? ¿Qué lograría con ello? Quería una profesión integral que me permitiera conocer diferentes áreas, tener la capacidad de análisis, de resolver problemas, de optimizar los recursos. Mi intención era encajar con una profesión que me permitiera ampliar los conocimientos para aplicarlos en el campo laboral. La ingeniería fue una opción que me cumplía con las expectativas y de la cual me siento orgullosa. Por otro lado, mi madre trabajaba de empleada doméstica en una casa donde residía una ingeniera industrial y yo admiraba su conocimiento e imaginaba siguiendo su ejemplo. Esta joven con un poco más de dos décadas vividas, que se derrite por las pastas con queso, con atún, con pollo, mejor dicho. ¿Cómo se la sirvan? Ella tiene muy claro por qué está en esta tierra y cuál es su sueño. Es mantenerme en armonía y equilibrio desde la parte emocional, física y espiritual. Antes de los sueños materiales, manejar la parte interior y es fundamental para que lo externo se pueda manifestar. Ya cuando hablamos de los logros o de las metas que tengo a nivel profesional y laboral es graduarme como ingeniera industrial, aplicar los conocimientos en instituciones del Estado, por ejemplo, o a nivel educativo, para tener la posibilidad de ayudar a muchas personas vulnerables, como lo hicieron conmigo, con mi familia y con muchas personas que estamos en este proceso, por ejemplo, sembrar la esperanza en el corazón de muchos, demostrarles que sí es posible alcanzar los sueños, que no estamos solos, que las instituciones sí cumplen con su labor. Mi anhelo es aplicar la ingeniería desde una perspectiva social. Pero este camino no podría recorrerse solo si no fuera por las manos poderosas de sus heroínas y sus héroes, aquellos de carne y hueso que tienen como capa la persistencia y como cetro la fe, como señal de autoridad, aquellos que merecen más que una medalla. En todo el proceso que les he narrado es evidente que no estoy sola, que siempre me acompañan héroes, heroína o lo que yo llamaría mejor ángeles y tengo muchos. Para este caso voy a mencionar a mi familia, puesto que ella siempre me ha acompañado, me han apoyado, me han dado la fortaleza y el impulso para salir adelante frente a las adversidades. Y así, con esa sencillez que la caracteriza, Mariana viaja entre sus recuerdos que se pintan de verde como el pasto y la palma de vino, de pardo gris y blanco como el ganado cebú y que huele a una caliente, suave y amorosa taza de café en la mañana. Sí, todos esos recuerdos juntos, tal vez como haciendo en horas una tal galeras, ese lugar de engaleramiento o encierro de ganados. Pero que en este caso es una reunión de tesoros. El aroma que más recuerdos me trae es el olor a café en las mañanas. Es muy único, muy particular ese olor y también el olor del ganado, del pasto y del campo. Me gusta el olor del café porque me recuerda a mi tierra, ya que el café es muy popular en mi pueblo. Entonces, sentir ese olor es revivir el momento en que mis padres, mis tíos, mis abuelos y vecinos se levantaban desde temprano y lo primero que hacían era preparar el café. Yo me sorprendía porque cuando me levantaba era el primer olor que sentía. Ese café era preparado una sola vez al día y quedaba listo para consumir en cualquier momento del día, ya que era envasado en un termo. El olor del ganado y del campo también me recuerda de dónde vengo, porque es muy común sentir ese olor allá. Los animales estaban muy cerca de nuestros hogares. Sentir ese olor es sentirme más auténtica, más conectada con ese lugar en el que muchas veces me divertía y me sorprendía con los animales. Nuestra gente, historias para contar. Unidos por las víctimas.